amigos buenas tardes los saluda alejandro elizondo hoy domingo 2 de mayo del año 2021 nos encontramos aquí en nuestros corrales de engorda ya estamos finalizando esta semana y antes de empezar con el vídeo quiero darles a todos ustedes las gracias por estar dejando toda la información en el vídeo anterior donde les comuniqué que voy a regalar un becerro semental de registro muchas gracias por todos ustedes por participar por investigar por tomarse el tiempo en escribir todo lo relacionado con los ranchos de méxico que producen y crían ganado de registro muchas gracias amigos por todo eso y me imagino que ya están compartiendo el vídeo en las redes sociales le están dando like y más personas se están dando cuenta de esta noticia como les mencionaba en el vídeo yo no tengo redes sociales para mí es muy difícil manejar las redes sociales ya que requieren de mucho tiempo entonces yo por mi trabajo por las labores que realizo en mis ranchos en la carnicería me es imposible estar al pendiente de estas plataformas en este vídeo les quiero compartir quienes pueden participar en ganarse el becerro semental que vamos a dar aquí en mi canal miren amigos pueden participar todas las personas de méxico personas de latinoamérica y personas latinas de habla hispana mexicanos de otros países del sur que estén viviendo en eeuu y en canadá todas estas personas pueden participar para poderse ganar el becerro semental y si se gana el becerro semental una persona de méxico vamos a contactar la ganadería más cercana el rancho más cercano a este ganador para que para que ésta sea la que entregue el becerro semental es decir les voy a poner un ejemplo si en la rifa sin la dinámica se gana el becerro una persona del norte del país pues vamos a contactar a la ganadería más cercana por así decirlo del estado de chihuahua le compramos el becerro semental a la ganadería y esta va a ser la entrega del becerro directamente hasta el rancho del ganador si fuera el caso que se ganara el becerro semental una persona del centro del país por así decirlo de querétaro pues vamos a contactar ganaderías que estén cercas del rancho del ganador para que ésta sea la que entregue el becerro semental y así amigos sucesivamente depende la persona que se gane el becerro depende el lugar depende el estado de donde sea si es del sur pues de igual manera vamos a hacer la misma forma la misma dinámica que pasaría si se gana el becerro una persona que no sea de méxico es muy fácil y sencillo vamos a rifar un semental y con el dinero que tengamos de esta rifa pues se lo vamos a mandar a la persona ganadora para que éste en su país de origen pues tenga la oportunidad y la facilidad de comprarse un semental y esto lo hacemos amigos para facilitarnos el transporte el envío del becerro semental porque si yo tengo el semental aquí en mi rancho y se lo gana una persona del norte del país o del sur del país pues me queda muy retirado me sería muy difícil entregarlo yo físicamente entonces fue por eso que pensé y que decidí hacerlo de esta manera ustedes qué opinan si ven otra forma más viable de hacerlo por favor no duden en dejarla aquí en la caja de comentarios del vídeo para verla analizarla y de igual manera ponerla a discusión con todos ustedes y amigos como les mencioné en el vídeo anterior voy a tratar de visitar algunas de las ganaderías que han estado recomendando en la caja de comentarios del vídeo qué quiere decir esto que no voy a visitar todas porque es imposible les vuelvo a repetir porque yo tengo mucho trabajo en mis ranchos en la carnicería en la agricultura y pues no puedo abandonar no puedo salir no puedo viajar mucho por mucho tiempo entonces vamos a visitar lo más que se pueda y amigos que creen si así como vieron en el título del vídeo el primer estado que vamos a visitar de la república mexicana pues va a ser el estado de tabasco porque pues es porque en el estado de tabasco amigos está relacionadísimo con el ganado cebuino con las grasas de todo terreno tiene muchas ganaderías tiene muchos ranchos es por eso que vamos a visitar el estado de tabasco en la próxima semana vamos a viajar vamos a salir para allá aquí les tengo una gran noticia amigos a todos los ganaderos que vivan en el estado de tabasco o los que vivan al norte del estado de chiapas al sur del estado de velacruz vamos a estar el domingo 9 de mayo en villa hermosa vamos a juntarnos aproximadamente como eso de las 10 de la mañana para si tú deseas conocerme si tú deseas ir a saludarme ir a hacerme preguntas convivir conmigo y con los demás ganaderos no dudes en escribirle un whatsapp al número que está apareciendo en pantalla para que reserves tu lugar vamos a hacer un evento exclusivo no podemos tener demasiada gente por la contingencia por las reglas que nos manejan la secretaría de salud de no tener mucha gente en un solo lugar entonces no pierdas la oportunidad de estar ahí conviviendo con grandes ganaderos como tú como todos ustedes amigos así que ya saben aquí en este whatsapp manden su nombre manden sus datos y confirmen la visita confirmen la reunión confirmen el convivio que vamos a estar llevando con todos ustedes por favor estén al pendiente de mis vídeos aquí en mis dos canales para que vean todo el contenido que les vamos a estar compartiendo los viajes que vamos a estar realizando en busca del mejor semental para tu rancho amigos todo lo que se me esté pasando algo que no toquemos algunas dudas que tengan o preguntas no duden en dejarlas en la mesa de comentarios para que para aclararlas en un próximo vídeo vamos a estar interactuando con todos ustedes quiero agradecer por todo el apoyo quiero agradecer por todo el interés en estar viendo mis vídeos y mi contenido y amigos nos vemos para la próxima muchas gracias estamos en contacto su amigo Alejandro Elizondo les manda un gran saludo nos vemos para la próxima amigos muchas gracias gracias